Un cordial saludo compañeros y televidentes y les cuento que los gobernadores del país y el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amil Caracosta, se reunirán de manera extraordinaria con los ministros de Salud y Educación en Bogotá el próximo 15 de diciembre. La próxima semana, el día jueves 15, se va a realizar una reunión con la ministra de Educación a efecto de remover esos obstáculos y facilitar que estos proyectos puedan salir avante, que son realmente los que más contribuyen a mejorar la competitividad regional. La ministra de Educación, Janet Yija, y el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, confirmaron la asistencia a este encuentro extraordinario por petición del presidente Juan Manuel Santos para destrabar de una vez por todas los proyectos de ciencia y tecnología en los territorios. Desde Bogotá les informa Natalia Ruiz.